¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Estamos aquí para pegarnos otra quiniza junto a Wilson jugando Super Punch Agua aquí en Roto Station. Esto es París Adelante, Ana Gerson, me acompaña el día de hoy, José. ¿Qué tal amigos? Y el poderoso Wilson, que será el que se enfrentará otra vez ante esos mastodontes que nos saldrán. Ya pasamos la liga, el circuito menor. Ahora toca el circuito mayor, ¿no? Vamos a ver qué tal te va. Vamos a ver cuál es tu primer contrincante, es Buck Charlie de Jamaica con 26 añitos, 140 libras de peso, con un récord de 24 a 13. Por favor Wilson, traduce que nos dice que puedas terminar. Bueno, lo que dice Buck, Marley, digo Charlie. Las personas no pueden sentir el ritmo y por eso están perdidas. ¿Tú tienes el ritmo? Interesante. Una analogía interesante que comparte este boxeador. Acaba llegué de Mosasol de Guatari con una Mosasol de Juan. Todos listos para ver esta gran pelea, Wilson, así que por favor, no la cagues. Llegué justo a tiempo para los pelones. Escriba el primer gancho izquierdazo, le da izquierda a la liga, le da a la liga. Vence, vence. Escriba el otro, hoy. Si quieres hierba, toma tu hierba. Los tengo verdes, sí, los tengo verdes. Dale con guantes de hierba. Ese mate pega un gancho y te baja un puerto. Me quita bastante el lecker. Vamos, vamos Wilson, tú lo tienes ahí, ¿no? Métela el super, métela el super. Mike Tyson en el 9. Bueno, el más respeto es como un padre que vino más tarde. Muy bien, la primera caída. Primera caída la lona. Tres, cuatro segundos, cinco. Sí, sí, casi, casi. Chalo, aquí falta Mario, ese man es un loquillo. Dice, oye, Bob Time. Me amagó, me amagó. Ya, me va a hacer el especial. Amagar y moverte como peter. Ahí viene el doble, anda, ¿deces el ganchito? No, no, no me hizo la vuelta. A ver, el super, mételo el super. No, ya va, ahí va. Toma, bitch. O sea, un dato. El juego te pone enemigos que tienen más de... O sea, con más de relacionadas a otras cosas. O sea, no tiene nada que ver. De todo un poco. De todo un poco, lo que se le hace a la semana. Seis. Loco, vas bien, dos veces. Ah, y si no, no te sabría decir. Ya no sé mucho de Punch Out. Bueno, quizás porque se llama Bob Charlie. Ah, ya, pues entonces sí. Bob Charlie, me voy a hacer un manito. Bueno, una quiniza, lo manito en el piso mucho más rato. No, espera, espera. Ya, ya está, Dios mío. ¿Por qué yo acabo de conseguir Wilson? Te conozco que si cae tres veces en el mismo road, es que es knockout técnico. Es knockout técnico. Era un hardcore, así como... Wilson, hazme... Vete a irme a prueba, eso me sabe mal. Tu entrenamiento en el circuito menor sirvió. Fue a tener mejores peleas aquí en el circuito mayor. Saludete con dos veces. Banana te ha entrenado bien. Banana te ha entrenado bien. Un saludo para Banana. Un saludo también para Pato, que le va a hacer estas cosas. Bueno, mi gente, esta fue otra quiniza aquí en Rector Station. Junto a Wilson, aquí en Punch Out. Ya saben, para SNES, ¿no? Muy bien, pues, nos vemos en la próxima. No olviden de dejarnos tus comentarios y apoyarnos con tu like. ¿Qué? El próximo contingente. El avance. El avance. Eso lo veremos en el próximo episodio, amigos. Fújense.